La Comisión Económica del Congreso Colombiano aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2014, que será de 203 billones según el presupuesto regionalizado. Se aprobó durante la última sesión extraordinaria del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo mediante el cual se le conceden facultades al alcalde para decidir en un plazo máximo de seis meses cómo sería el proceso de liquidación del Hospital San Vicente. Con el proyecto para la reorganización de la red de salud en Palmira sería reestructurado el sistema que actualmente está en vigencia. La liquidación del Hospital San Vicente no sería el único cambio a realizarse.